este vídeo fue grabado antes de esta crisis sé que muchos están aburridos y bueno yo también espero que les guste recuerden no salgan de casa que tal amigos como están yo soy ado y sean bienvenidos a un nuevo vídeo amigos hoy haremos una temática diferente de preguntas vamos a hacerles preguntas de matemáticas a la gente y a los que nos contesten bien les vamos a regalar un pequeño premio desde ya romper ese botón de like y disfruten del vídeo que tal andan en matemáticas pues su nombre kelly elías o mar ashley kevin pero alan jacarlo estudias si mira te voy a hacer tres preguntas de matemáticas sencillitas y si me contestas correctamente las tres te voy a dar un pequeño premio estamos bien ok fácil o difícil ok bajo la primera así que tal andas para matemáticas mal mal muy mal muy mal no te crees capaz de responder tres preguntitas depende ok vamos a ponerte las fácil porque decís que andas mal que el número multiplicado por el mismo te da 64 22 multiplicado por el menos ese sería sumado multiplicado por el mismo no no se no te va a dar una pista vaya está en la tabla del 8 8 por 7 no de 8 por 7 son 56 no no se estudias o mar se quedó el primero en informática es 8 por 8 muy bien anda bien vamos a ver la segunda el número multiplicado por el mismo te da 64 o sea la raíz cuadrada de 64 vayas no se va a dar una segunda oportunidad 64 64 por 1 no número que multiplicado por el mismo te da a 64 o sea la raíz cuadrada de 64 vayas ya llevas 2 de 3 te ganas un premio no incomodismo 8 estás seguro si ok muy bien ya llevas una ya llevas una 8 por 8 correcto muy bien correcto muy bien correcto muy bien llevas una de 3 una de 3 8 por 8 8 por 8 correcto muy bien vamos a ver ya te di varias pistas si ese número se multiplica por el mismo te da a 64 30 no no es sumado multiplicado 12 por 12 son 144 una tecnidad más tarde eh tenés una oportunidad chele no hay yo y fíjate que estas todas las contestaron bien los anteriores y pensé que era más fácil por eso te la puse para que ganaras 8 creo que es 8 correcto muy bien muy bien entonces te ganaste te ganaste un premio 64 si me contestas bien las 3 te ganas un premio 8 8 8 muy bien cuánto es 100 por 100 200 2000 no 100 por 100 es 2000 yo creo que si no 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 déjame decirte que no cuánto es 100 por 100 100 por 100 sería 1000 creo está seguro te voy a dar una segunda oportunidad 100 tal vez que es así no a ver cada siente cuántos ceros tiene 100 ah espera dos 100 por 100 100 ok no 0 ah ya me chivele jajajajaja son 10 mil pero cheque gracias por participar eh mil seguro si Cien por cien es mil Cien por diez es mil Ah, por diez Cien por cien Me está confundiendo, ¿me dice cien por diez? No, cien por diez son mil Pero cien por cien Diez mil ¿Seguro? Sí Correcto, muy bien Una de tres Cien por cien Dos mil Pensadla bien, vaya, pensadla bien Cien por cien Cien por cien es mil ¿Ah? Mil 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 Te voy a dar una segunda oportunidad, vaya Cien por cien Cien por cien No sé Pensadla, vaya, pensadla Cien por cien Cien por diez son mil Ajá Entonces, cien por cien Son diez mil Ok, muy bien Vaya, llevas una Vamos a ver, creo que anda Esta güera anda bien, entonces Ok, esta es súper sencilla ¿Cuánto es cien por cien? Cien por cien Son cien mil Cien mil Cien por cien Eso sería cien por mil Ah, no, sería mil Mil sería cien por diez Ay, no, que difícil Ok, cien por cien Es fácil, vaya Pensad que cien Tiene dos ceros Y estás multiplicando cien por cien Sería Te estoy ayudando bastante Mil, cien No Bueno, pero andabas bien en las otras Gracias Piensan Diez mil ¿Vos qué decís? Cien por cien Sí Sí, muy bien Diez mil Diez mil Muy bien, muy bien ¿Tan pilas estas guirras? ¿Sabes por qué? Mira, ve Te voy a dar la respuesta Pero ya, perdiste Va Súper sencillo Multiplicas uno por uno Dos Ay, que bruto Un poco alicero Uno por uno 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 Así, uno Es uno Y cada una Tiene dos ceros Entonces le sumas cuatro ceros No Son Tien mil Cheque, loco Gracias por participar Cien por cien Cien No, viejo Cien por cien Mil Tienes dos ceros Cada cifra Te estoy ayudando mucho Diez mil Diez mil Muy bien Ok ¿Qué es más? Cien metros Un kilómetro O una milla Es lo mismo ¿Estás seguro? Sí Está bien pequeño Cien metros Un kilómetro O una milla ¿Qué es más? Es lo mismo No me parece que este chico Sea muy listo ¿Qué es más? Cien metros Un kilómetro O una milla Una milla Muy bien Muy bien Vamos La última Lo mismo ¿Ah? Es lo mismo Es lo mismo ¿Estás seguro? Sí Sí No Perdiste En distancia O longitud Como lo quieran llamar Cien metros Un kilómetro O una milla Una milla ¿Estás seguro? Sí Correcto Correcto Muy bien ¿Te ganas el premio Loco? ¿Cuál quieres? Un kilómetro ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿En distancia Es más un kilómetro Que una milla? No La milla Es la más La milla Muy bien Lleva dos de tres La milla La milla ¿Cuánto mide la milla? Como mil algo Te estoy troleando Pero la milla Es más en distancia Que un kilómetro ¿Cuántos metros Tiene un kilómetro? Uno No No Un kilómetro Es un kilómetro Pero tiene cuántos metros Kilo significa mil Vaya Entonces La mía ¿Por qué? Porque No sé Solo recuerdo Que hacen competencia Dinamía Son súper largos Pues sí güey No mames Por eso vaya Pero es más Una milla Vaya Entonces sí Te voy a poner Sí Una milla es más Pero por chilipa La adivinaste De tanto ver tus videos Tengo que Al menos la primera vez Que voy a salir Yo le ayudé Voy a ganar Entonces ¿Qué es más? ¿Un kilómetro? ¿Cien metros? ¿O una milla? La milla Este chiqui volvió Y dijo que le diéramos Una segunda oportunidad Vamos a ver Ya fuiste a preguntar ¿Verdad? ¿Cuántas unidades Hay en dos docenas? En dos Una No Vaya ¿Cuántas unidades Hay en dos docenas? Una docena ¿Cuántas unidades Tiene? Diez ¿Seguro? No ¿Cómo andas en mate Viejo? Vaya ¿Cuántas unidades Hay en dos docenas? Esa sí Ya me perdí Ok ¿Cuántas unidades Tiene una docena? Doce ¿Y en dos? Veinticuatro Correcto Muy bien Mira Chele Te ganaste tu audífono Gracias Gracias por participar Así por el Cuatro Unidades Sí No mira Una docena ¿Cuántas unidades Tiene? Doce Veinticuatro Ok Muy bien Vaya Ok Llevas una Llevas una ¿Qué es más? 100 metros Un kilómetro O una milla Un kilómetro Segura En distancia Es más Un kilómetro Que una milla No Es una milla Una milla Muy bien Vaya Llevas dos de tres Dos de tres ¿Cuántas unidades Hay en dos docenas? Solo hay una ¿Seguro? Si hay una ¿Cuántas unidades Hay en dos docenas? En dos docenas Dos unidades Dos unidades Sí Ok ¿Cuántas unidades Tiene la docena Chele? Doce ¿Y cuántas hay en dos docenas? Seis No 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 Bueno mire ¿En una docena ¿Cuántas unidades hay? En una docena O sea que hay 24 Hay 24 Ok Si el radio de un círculo Mide 10 centímetros ¿Cuánto mide su diámetro? Cinco No Oigan Si el radio de un círculo Mide 10 centímetros ¿Cuánto mide su diámetro? Diez Diámetro Mide Alto El radio de un círculo El radio es la mitad del diámetro Si si Un radio es la mitad del diámetro Dos horas después ¿2.50? No Oigan El radio mide 10 centímetros ¿Cuánto mide su diámetro? El radio mide Diez Diez centímetros El diámetro El doble ¿El doble de 10? 20 ¿Seguras? No 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 nos confunda ¿Oigan? No nos confunda Ok El radio de un círculo son 10 Ok ¿Su diámetro serían? El radio El radio es la mitad del círculo Del diámetro Del diámetro El radio es la mitad del diámetro El radio es la mitad Y mide 10 Sería 5 No Repítame la pregunta Pero ya Analicia por ahí Si el radio de un círculo mide 10 centímetros ¿Cuánto mide su diámetro? Controle cargadora y controle Y les doy una pista El radio es la mitad del diámetro El radio es la mitad Y vale 10 centímetros Entonces es 10 10 es el radio 20 centímetros 20 Muy bien Muy bien Les costó Les costó Y vos sabés que muchos van a comentar Ah les ayudaste mucho Pero 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 bueno No No Eso no es justo Ok Bueno chicas Que les vaya bien ¿Cuánto es 100 por 100? 100 por 100 Serían 10 mil Correcto Este chique anda bien Anda bien Bueno Chele Te ganaste tu premio Gracias por participar Una multiplicación Cheque Cuídate Bueno amigos Con eso Hemos llegado al final de este video Hoy si Nos ha costado bastante Creo que es que la gente Tiene miedo Pero tiene miedo a responder Como ustedes pueden ver El ambiente está Totalmente tranquilo Aquí en Honduras Así que Bueno Siempre hay que tomar sus Ciertas precauciones Espero que este video Les haya gustado Si es así Saquenle brillo A ese botón de like Gracias a Jir Que me anda ayudando Por ahí Que por cierto Anda una camisa Muy bonita Vení mostrarla Jirs Que pedo cracks Pronto Pronto Esperamos ponerlas a la venta Tu catracho favorito Y 504 Representativo Pendientes Pendientes ahí Porque próximamente Como dice Ado Se van a poner a la venta Y bueno Vamos a estar Trabajando en más diseños Y recuerden Ado se la come toda Así que Si les gustan Este tipo de videos Ya saben Déjenmelo en los comentarios Abajo de mi panza Un fuerte abrazo Y hay unos vídeos Hasta la próxima Recuerden Yo soy Ado Su catracho favorito Ado